Todos hemos oído hablar del Chapo Guzmán, han salido en noticias por todos lados. Sin embargo, la captura, la segunda captura ya de este importante y destacado narcotraficante en México está rodeada de muchas áreas oscuras y desde luego hay material aquí para conspiraciones, podéis estar seguros. Ya sois varios amigos de México que me habéis preguntado que si encuentro algún asunto extraño en el asunto de la captura del Chapo. Y desde luego que lo hay. Ya en el año 2013 empezaron a darse desinformaciones. Se dijo que había muerto en un tiroteo, en una palacera, como dicen por esas tierras. Noticia esta que fue evidentemente desmentida. Si te pones a hacer una búsqueda por internet te vas a dar cuenta de muchas cosas. Lo primero es que hay más material en inglés que en español. Un poco extraño cuando resulta que se trata de una noticia para hispanohablantes y de un interés mayor para los mexicanos que son un gran país, al que yo le tengo mucho cariño y desde ahí me saludo. Y lo segundo que te das cuenta es que Google hace una serie de predicciones de búsquedas en base a las búsquedas que ha hecho otra gente. ¿Sabéis cuál es la búsqueda más común? Chapo Guzmán muerto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la gente cree que el Chapo Guzmán realmente está muerto y que el hombre que han capturado no es ni más ni menos que un doble. Un hombre de paja puesto por el gobierno de Peña Nieto para darle a la opinión pública la imagen de que Peña Nieto es un hombre cumplidor, que se preocupa por la seguridad de los mexicanos, etc. Más temas extraños. La vida del Chapo Guzmán desde luego parece prefabricada, parece ideada para vender una serie de televisión. ¿Sabéis qué? Uno de los mayores negocios que hay hoy en día es la producción de contenidos audiovisuales. Netflix se está haciendo de oro y está produciendo sus propias series para luego ofrecerlas desde su plataforma. El éxito de la serie Narcos sobre la vida de Pablo Escobar ha sido un éxito sin precedentes. Desde luego merecidísimo. La serie tiene todos los elementos para triunfar. ¿Por qué no hacer una segunda serie con el mismo éxito de un narcotraficante no muerto, sino vivo? ¿No sería que Chapo Guzmán es un personaje construido para engrandecer la leyenda y así hacer un auténtico negocio con los derechos de televisión, de series, etc.? Evidentemente es una teoría, no hay ninguna prueba que parezca apoyar esto. Pero no es de extrañar que ya se estén escribiendo los guiones para grabar la serie. La teoría del falso túnel. El Chapo Guzmán, por lo menos aquí en España, empezó a hacerse con cierta fama porque se fugó de un túnel excavado en la prisión. Una cosa un poco casi de los hermanos Dalton, ¿no? Es decir, construir, cavar un túnel para salirte... Bueno, ¿cómo es eso? Mucha gente dice que Chapo Guzmán no huyó en el túnel, sino por la puerta grande de la cárcel sobornando a funcionarios que luego misteriosamente desaparecieron. El 54% de los lectores del diario Reforma en México no se cree en la versión oficial de ese túnel tan publicitado que parecía que el interés informativo era mirar el túnel cuando realmente el Chapo salió porque tenía poder suficiente para hacerlo por la puerta grande. Algunos dicen que el gobierno lo capturó porque el gobierno había roto un pacto que tenía con el cártel de Sinaloa y de ahí que el Chapo decidiera huir al haberse roto un acuerdo secreto. También algunos dicen que la captura, la segunda captura del Chapo Guzmán no es ni más ni menos que la captura de un doble cuyo parecido es muy pequeño con el Chapo Guzmán real. De hecho, si miráis por internet vais a encontrar análisis fotográficos que comparan desde la estructura de la cabeza, la simetría de las orejas o los pliegues en los párpados entre el Chapo original y ese doble montado como una columna de humo, como una cortina de humo para que la opinión pública se crea que las autoridades mexicanas han sido muy eficientes en su lucha contra el narcotráfico. Sin ir más lejos, el presidente Peña Nieto apareció en la revista Time como una especie de hombre del año con una portada que decía Save in México, salvando a México. Este hombre está en plena campaña electoral y bajo ningún concepto quería ser el presidente al que se le escapara por segunda vez el Chapo Guzmán. De ahí la teoría de que la persona que está ahora mismo detenida no es el Chapo real, sino un hombre de paja. El verdadero Chapo Guzmán está vivo, coleando y corriendo libre y no va a volver a ser capturado porque el doble es el que está entre rejas y el verdadero Chapo evidentemente no va a dar la cara. Algunos dicen que hay intereses de Estados Unidos en todo esto. Estados Unidos había detenido y deportado a Estados Unidos a prisiones federales estadounidenses a capos de la droga mexicana. Por alguna razón el gobierno de México no tenía ningún interés en que el Chapo Guzmán fuera deportado a prisiones federales estadounidenses vaya a ser que le contara a los gringos cosas que el gobierno mexicano no quería que le contaran de ahí que quizás precipitaran su captura. Como veis estoy diciendo distintas teorías de la conspiración que no necesariamente se correlacionan unas con otras. Es más, en algunas se contradicen. Pero esto está provocado por el alto grado de desinformación. Bueno, qué curioso, qué curioso que cuando el Chapo Guzmán fue capturado Peña Nieto estaba celebrando en París la toma de la Castilla que no es ni más ni menos que la fuga de una prisión donde había gente. Algunos dicen que en esto se ve la crueldad y cómo las élites se ríen de nosotros haciéndonos creer o insinuándonos cosas por medio de noticias, coincidencias, imágenes en los Simpsons, fragmentos de películas, números que luego coinciden con cosas que ocurrieron, como por ejemplo la fecha de caducidad del pasaporte de Neo en Matrix, que coincide con el atentado de las torres gemelas. ¿Casualidad o simplemente un guiño de las élites en la sombra que nos están diciendo tenemos todo el poder y además nos estamos riendo de vosotros? Es otra teoría de la conspiración que no necesariamente sostengo desde aquí, desde Vidas en Red. Hay otra teoría que dice que el chapo ha sido capturado porque ya no le es útil a los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América han legalizado el uso de la marihuana en varios estados. Esta legalización va a proveer de interesantes ingresos por medio de impuestos a los gobiernos estatales que forman parte de la Unión Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto ya no necesitan a un traficante. ¿Qué es un traficante? Un traficante no es más ni menos que una empresa de logística, reparto y distribución ilegal de un producto. Para eso ya tienen otras empresas legales que se van a ocupar de la venta de marihuana en algunos estados cuyo consumo en ciertas circunstancias ha sido despenalizado. El diario El Mundo también provee interesantes teorías de la conspiración. Hay un vídeo de la captura del Chapo Guzmán dado a conocer por las mismas fuerzas policiales y militares del gobierno de México. Este vídeo tiene una serie de contradicciones. El vídeo se ve claramente que ha sido editado y editado de forma muy chapucera. Los minutos 6, 08 y 14 y 13 están editados y se ven imágenes un poco extrañas. En el minuto 6 capturan a un tipo que estaba en una habitación a uno de los sicarios del Chapo Guzmán mientras otro parece que está escondido en el baño. En el minuto 14 aparecen los dos sicarios esposados espalda con espalda. Pero hay otro fragmento del vídeo donde tiran una granada de mano a esa habitación y lo siguiente que se ve es la habitación llena de sangre a más no poder. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo montaron? ¿Por qué no es congruente? ¿Esposaron a esta gente, los capturaron vivos o los mataron con una granada? Mi teoría es que quizás fue un acto de vendetta, de venganza de las fuerzas policiales mexicanas. Que una vez que capturaron a estos dos sicarios, los esposaron, le dijeron ustedes se quedan aquí quietecitos y luego tiraron una bomba, tiraron una granada de mano matándolos. Es posible que sea eso porque si no, no tiene mucho sentido esta especie de vídeo editado que además no es coherente, es como una especie de película en la que se le ven distintos fallos. Aquí el señor Jack el incongruente podría ver un poco de qué ha ido la cosa. Luego tenemos la versión oficial en la que se produjeron cuatro horas de silencio informativo por parte de las autoridades mexicanas. Y una información que se dio, una información también oficial que se dio, y es que un ciudadano anónimo avisó a la marina mexicana de que en cierta casa se escondía uno de los lugartenientes del Chapo Guzmán. Esta filtración anónima de manos de un ciudadano horas después fue desmentida. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? No lo sabemos y quizá nunca lo sepamos. Por otra parte, el gobierno de México ha insistido mucho en que los Estados Unidos de América no tuvieron nada que ver con la captura del Chapo Guzmán, cuyo mérito fue exclusivo de las fuerzas mexicanas. Ellos dicen que ni siquiera a nivel de inteligencia se capturó al Chapo Guzmán. Sin embargo, la actriz Kate del Castillo, que estuvo en contacto con el Chapo Guzmán y cuyas conversaciones vía chat han sido filtradas, la misma actriz dijo que la DEA la estaba siguiendo. Esta señora planeaba encontrarse con el Chapo Guzmán y también me dio para que el actor Simpen pudiera encontrarse con el Chapo y entrevistarlo. ¿No estaba la inteligencia norteamericana detrás de la captura del Chapo? O sí, yo creo que sí. El Chapo Guzmán tenía teléfonos smartphone, tenía iPads. Todos estos dispositivos son facilísimamente rastreables. Es muy fácil seguir a una persona, a un criminal que esté conectado a Internet desde su smartphone. ¿No lo siguieron? Claro que sí. No hay duda que lo estaban siguiendo. La pregunta es, ¿era el Chapo tan negligente como para usar un smartphone? Hoy en día, con lo que sabemos, si yo fuera un narcotraficante, si yo fuera un fugitivo perseguido, no tocaría un portátil y no tocaría un smartphone, porque todos son dispositivos de seguimiento y rastreo. En la película Red de mentiras, esto aparece. La CIA está muy preocupada porque los terroristas yihadistas ya no usan Internet, sino papelitos que se pasan de mano en mano unos a otros. Y esto los volvía invisibles para estas fuerzas policiales del futuro, que son los Estados Unidos, que miden su potencia de cálculo, no en gigahercios, ni terahercios, ni petahercios, sino en hectáreas de servidores. Tienen granjas de servidores, granjas de computadoras tan numerosas que las miden por hectáreas. Y están dedicadas al rastreo, a la decodificación y al seguimiento de conversaciones en Internet. Por lo tanto, ¿cómo era posible que un sujeto con iPad y smartphone y portátiles no estuviera siendo seguido metro a metro por la inteligencia estadounidense? Bueno, pues amigos, estas son teorías de la conspiración. Escoged las que mejor os parezca. Descartados de aquella que no os convenza. Pero en cualquier caso, tenemos que asombrarnos y hacernos muchas preguntas. Evidentemente, la verdad no está en los medios de comunicación. La verdad está en vosotros, en vuestra cabeza, en vuestra capacidad para distinguir una mentira incoherente de algo que tiene todos los pisos de ser cierto. Una historia que seguro que va a llegar a la televisión, que va a llegar a Netflix, que va a llegar a las distintas productoras. Una historia de la que quizá nunca sepamos qué ha ocurrido en realidad. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo amigos y hasta pronto. y yo soy Converso.